Positiva. Creo que hemos cumplido con el objetivo. Sí que es cierto que nos costó en un inicio, pero hemos sabido reponernos a ello y creo que hemos hecho una muy buena temporada. Bueno, creo que han habido muchos momentos, muchas etapas, por así decirlo. Creo que en general hay que quedarse en general con el equipo que hemos hecho globalmente todos los partidos y toda la temporada y me quedo simplemente con que el equipo compite, trabaja, lucha y eso es lo que te da llegar al objetivo real. Bueno, creo que el inicio de Liga. El inicio de Liga no lo esperábamos nadie. Todos teníamos mucha ilusión de poder empezar bien porque todos sabemos la dificultad que tiene Primera División y ese fue un poquito duro, pero bueno, como ya te digo, lo positivo es que supimos reponernos a ellos. Gracias en mayúsculas. Creo que no hay palabras para poder mandar un mensaje a ellos. Sabemos la importancia que tienen no solo el domingo, que es el partido, sino el día a día, el calor que nos dan y darle las gracias y, como siempre digo, muchas gracias. 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 Gracias.